Éxito, éxito en Torreón de Los Chicharrines, en Splash Aquatic Show, instalado en Boulevard Rodríguez Treana y Avenida Universidad. Dos nuevas fechas, este sábado 17 y domingo 18 de enero, como los ves en televisión, como los ves en YouTube. Los Chicharrines en vivo para ti, no te lo puedes perder. Splash Aquatic Show y Los Chicharrines, ¡te esperamos! Visita loschicharrines.com